Gaby, pegado, vámonos a la carta porque todo mundo nos está pidiendo. Pregúntale a Gaby, Gaby, ¿cómo vamos a cerrar este mes de julio? ¿Cómo andamos, por favor? Ok, andamos muy amorosos, muy amorosos sobre todo con la familia. Estamos valorando más a la familia, el amor, y hasta también cuidando más el dinero. Muchas felicidades. Sin embargo, aquí, muy cerca de nosotros en el estado, hay algunos problemitas que van a tener que arreglar los gobernantes. Sí, en cuestiones de dinero, la gente empieza a sufrir por dinero y a mover también sus negocios. Hay que estar muy positivos. También veo muchas sorpresas, muchas sorpresas, pero para bien, aquí en el estado, en el programa. Y también veo que fuera habrá una ayuda económica buenísima, ¿sí? Muy bien, Gaby, Gaby. Entonces, eso es lo que nos viene. ¿Tu teléfono para que puedan platicar contigo? Claro que sí, es el 33-11-76-51-17. Y recuerden, soy chica WhatsApp. Y también me pueden encontrar en el Instagram como GabyGabyPegado, cartas.españolas. Gracias, Gaby, Gaby. Nena y Carlos, que les vaya muy bien.